KONW Univisión Noticias Noroeste empieza, ahora. Bienvenidos a esta edición de KONW Noticias Locales. Hoy es viernes 17 de julio del 2015. Vamos directo con la información. Más de 25 mil casas en el condado de Yakima están en áreas no incorporadas que usualmente están más lejos de la estación de bomberos más cercana. Las áreas cubiertas por el departamento de bomberos se les da una calificación de 1 al 10 con 10 siendo lo más vulnerable y costoso para su seguridad. Si vives en la parte baja del valle, tu casa está probablemente en una calificación alta de 8 a 9 aunque el sistema de puntos significa que algunos propietarios pagan unos cientos de dólares más al año es mucho más costoso para las empresas. No hay zonas en nuestro estado de Washington que tienen una calificación de 1. Bomberos esperan ser reevaluados este otoño. Esta mañana un hombre sin hogar fue arrestado en Pasco después de amenazar a un oficial con un cuchillo. Después de las 3 a.m., la policía de Pasco respondió a una llamada en el paso elevado de Broadmoor Boulevard donde un hombre sin hogar amenazó a un oficial que estaba solo. Después de que llegó el apoyo, fueron capaces de convencer al hombre de dejar caer el arma y detenerlo. Y una familia de Grandview está de luto por la muerte de su hijo. El niño fue atropellado el miércoles por el carro de su padre. La policía está llamando el incidente que ocurrió en la avenida D como un accidente trágico. Investigadores dicen que el niño de 18 meses se fue de la casa. Su padre no lo vio al frente de su vehículo y lo atropelló cuando movió el carro hacia adelante. En la historia de Sofía, la lucha por mi vida, conoceremos sobre la nueva enfermedad que enfrenta la pequeña después de recibir su trasplante de células. Aquí está el reportaje de Mariela Sargado. Ya hay ahora que cumplir ya cinco años de su trasplante. Las fotos de nuestros hijos nos transportan a lugares felices. Las de Sofía se tomaron entre las paredes de un hospital. Ya me ha enseñado ya con todo este tiempo en su batalla con su corta vida. Desde que recibió un trasplante de células de un cordón umbilical lucha por vivir, le dio una enfermedad que hace que esas mismas células la ataquen. La organización Ronald McDonald le cedió un cuarto en Cincinnati, Ohio, cerca del hospital que le limpia la sangre. Lo que se hace con este procedimiento es que se le saca la sangre a ella y las células madres son expuestas a radiación. Una vez se exponen esas células que están activas y bien agresivas, se apaciguan y se le vuelven a entregar a ella en el cuerpo, por el otro lado, como una diálisis. El doctor Gustavo del Toro le practicó el trasplante cuando la diagnosticaron con una rara enfermedad. ¿Por qué no se puede saber antes de haberla trasplantado que esas células podían hacer eso? Ese siempre es el riesgo, eso se sabía, pero ¿qué íbamos a hacer? Si no la trasplastábamos, no sobrevivía en aquel momento, hace cinco años. A partir de este año, la sangre se le limpia cada seis semanas y por eso pudieron regresar a su hogar del Bronx. Viéndola cada día, su sonrisa, todo lo que ella ha progresado, yo siempre me mantengo positiva. Comparada con la última vez que usted y yo hablamos, ella ha mejorado. Que ella no ha crecido mucho y el peso está bajito y su pelito, y también que ella sigue tomando tantos remedios de la manera que ella los toma. ¿Eso va a cambiar en algún momento o no? No lo sé. No lo sé. Recibir la medicina por el cuerpo ha sido un riesgo de contraer una infección, pero en julio, finalmente, los médicos de Cincinnati decidieron que esta niña está lo suficientemente fuerte para tomarse las medicinas por la boca. El 12 de julio le cerraron el orificio y por primera vez se puso un traje de baño sin tener que preocuparse. Creo que debemos estar contentos con el hecho de que ella está viva. Ella sigue siendo una niña alegre, una niña increíblemente inteligente para la anchina. Le recordamos que si no hubiese sido por esa madre hispana que donó el cordón umbilical de su bebé a Sofía, ella no estaría viva. Para conocer más sobre la donación de células madres y de médula ósea, visite www.marrow.org. En la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Univision. Los hospitales infantiles a nivel nacional lanzan una alerta a los padres de familia por el uso de detergentes líquidos que vienen comprimidos en bolsitas de plástico. Virisolano nos informa. Buenas tardes. Efectivamente, esta alerta fue emitida por los hospitales infantiles a nivel nacional. Y es que un reciente estudio del consumidor reveló que este tipo de detergentes representa un verdadero peligro para la vida de los niños. Hospitales infantiles a lo largo del país están recomendando que padres de familia no utilicen los detergentes para ropa que vienen en porciones pequeñas y en bolsitas de plástico. Lamentablemente, muchos niños han confundido estos detergentes con dulces. Lo muerden, el detergente se abre y lo tragan. Y el problema es que es muy concentrado ese jabón y puede causar inflamación, quemaduras del esófago y también es posible que puede dañar los pulmones. La recomendación es que si tienen niños menores de 6 años, utilice detergentes regulares, ya que de acuerdo a reportes del consumidor del 2012 al 2013, más de 17 mil niños inhalaron o estuvieron expuestos a los fuertes químicos que componen ese tipo de detergentes. En los últimos años es más popular, o sea, es muy fácil, o sea, coger una bolita y meterlo en la lavadora. En vez de coger el vaso, medir el jabón y después es más fácil. Pero cuando las cosas se hacen más fácil, a veces hay riesgos. Las opiniones de nuestros seguidores en Facebook no se hicieron esperar. Karina Cintia comenta, creo que todo puede ser peligro si ponen las cosas al alcance de los niños y los padres no están atentos, sean más responsables, simple. Mientras que Delia de Córdoba opina, es que los niños los confunden con caramelos y se los comen, según que ha incrementado mucho las llamadas de emergencia por esta causa. De acuerdo a expertos de salud, estos detergentes deben tratarse como si fueran medicamentos, no tenerlos al alcance de los niños, ya que si son ingeridos, podrían ser mortales. Y bien, en caso de envenenamiento o cualquier emergencia de este tipo, usted puede comunicarse al número de teléfono 1-800-222-1222, reportando en directo desde el Hospital Infantil del Paso, Viri Solano, Noticias 26, Univision. Y nos vamos a una pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. El estado de Arizona ordena la construcción de un túnel de más de 300 pies servirá para que cientos de personas crucen por esa vía. Y aquí está Oscar Gómez con los detalles. Después de experimentar un aumento en el flujo de personas que cruzan la frontera en el puerto fronterizo Mariposa, el departamento de transporte iniciará la construcción de un subterráneo. La gente que está cruzando peatonal en la puerta de Mariposa, para llegar a donde pueden recogerlos, tiene que cruzar donde salen todos los camiones. Es algo importante para Arizona Department of Transportation, para la seguridad de la gente. La obra iniciará antes del cruce de camiones y será más que todo un túnel de cemento de 356 pies de largo, 10 pies de ancho por 10 de alto. Se espera que la construcción inicie en las próximas semanas y que termine a finales de diciembre de este año. El costo será de 3.3 millones de dólares. Estamos entrando constantemente y sí he visto mucho flujo de vehículos grandes. Hay peligro ahí para la gente que cruza de diario. Autoridades fronterizas indican que después de que finalizó la construcción del puerto fronterizo Mariposa, se dio un aumento significativo en el cruce de camiones con carga y con eso aumentó el peligro para las personas que caminan por la calle. No vemos accidente, pero como ven las proyecciones de la gente cruzando, los camiones cruzando en mariposa, mejor que hacerlo ahorita cuando hay tiempo antes que pase algo. Muy buena idea porque hay varias secciones aquí, varias entradas de trailers, entradas y salidas para prevenir accidentes. Como te digo, son vehículos grandes que no tienen mucha visión hacia las partes laterales. Y sí, como me comentas de que van a ser el túnel, se me hace muy buena idea. Y aquí está el primo con nosotros para hablar sobre Viva la Música. Gracias, Abigail. Bueno, el domingo pasado nos la pasamos súper bien en el evento Viva la Música, donde la música de Leopardo Salvaje se dejó sentir en todo su apogeo. Ahí está un poquito de ello. Y ahora, una vez más, los queremos imitar para que este próximo domingo se esté preparando porque al punto de las 5 de la tarde, el grupo de los Pumas de Jalisco estará tocando en vivo. Traigas una silla, una cobija o algo para que se sienten en el pasto y disfruten de dos horas de música en vivo. Esto con los Pumas del Jalisco. Y pues una vez más, gracias a la ciudad de Yakima, que este año también a Mariano Morales se unió. Este es un abogado de accidentes, de tráfico, quien es parte de la segunda parte de la serie de conciertos Viva la Música. Los esperamos, recuerde, es mañana domingo, Parque Miller de Yakima, en punto de las 5 de la tarde. Así que ahí está la invitación, Abby. Gracias, primo. Y claro que nosotros vamos a estar ahí para gozar y tener un buen fin de semana. Así es. Así que lo vamos a estar esperando. Recuerde, es completamente gratis, al aire libre y libre de costo. Así que cáigale, porque va a ser muy buen ambiente el día de mañana, el día de domingo, en el Parque Miller de Yakima. Gracias, primo. Y así concluye nuestra edición de KONW Noticias Locales. Gracias por sintonizarnos. Que tengan un buen fin de semana.